La luna se cae y ella escucha este mar Escucha y no sabe Un aire le dice que sí Que siga y que marche Se fue un poco lejos mi amor Se fue y no hubo viaje Y así, tan solo así dejaste ver Tu corazón de huesos Cansado, cansado estando Y así, tan solo así dejaste ver Tu corazón cerrado Y esta vez no hace necesario Quiero mostrar Cuatro Paredes de cara En pocas palabras Se puede cruzar todo el mar Si hay dos que se aman Volver y volver a empezar Volver a tocarte Volver con alguna pena Que ayuda Y así, tan solo así dejaste ver Tu corazón cerrado Cansado, cansado estando Cansado, cansado estando Y así, tan solo así dejaste ver Tu corazón cerrado Tu corazón cerrado Cuatro, cansado estando Cuatro, cansado estando Y así, tan solo así dejaste ver ¡Suscríbete al canal!